El capítulo eliminado del Chavo del 8, el capítulo eliminado de la televisión. A mi esa serie me encantaba muchísimo, ese personaje me hacía leír con sus locuras, pero hubo una serie perdida de esa serie. Una vez no lo pude olvidar pero, ahora me acuerdo de aquel episodio, que jamás podré olvidar. Me llamo Esteban. Tengo 20 años. Yo salía paseando por la calle a las 10 de la noche, a ir a una tienda de películas. Yo al entrar todo era normal, una vez en la tienda se me había acordado una serie de niños, que la pasaban en la televisión. La serie se llamaba El Chavo del 8, una vez que recordé esa serie, se me ocurrió comprar uno de esos capítulos. Al parecer pasaron un nuevo capítulo. Una vez dentro buscando tantos capítulos de esa serie, no apareció ninguna. Solo estaban los mismos capítulos, que pasaron en la televisión. Yo una vez le pregunté al dependiente de la tienda, que si no había un nuevo episodio del Chavo del 8. Él me dijo muy asustado y aterrador. Claro que sí. Tengo este episodio, ahorita te lo enseño para que lo veas. Una vez el dependiente sacó una caja de disco. Pero él lo sacó de una caja vieja. La caja estaba llena de polvo y cucarachas. Luego el dependiente me dio una caja con un disco adentro. Luego me di cuenta que era un episodio del Chavo del 8. Yo me dije que era un nuevo episodio, la cual me puse contento. Yo me puse ansioso en ver el episodio. Le dije al dependiente que cuánto costaba el episodio. La cual el dependiente me dijo muy asustado. No te preocupes. El episodio es gratis, solo llévatelo. Es por eso que te lo estoy dando. Vete de una vez que tengo que cerrar la tienda. Luego me dirigí a mi casa feliz. Pero me puse con una mala espina, sobre el dependiente. ¿Por qué se puso con esa actitud? Si solo era un simple episodio del Chavo del 8. Yo tan solo ignoré eso. Lo único que yo quería es llevarme el episodio a casa. Al llegar a mi casa. Me fui a mi habitación, y abrí la caja del disco. Al abrir el disco. Había un icono del Chavo del 8. Pero este no era normal, era un icono muy extraño. El icono demostraba al Chavo del 8. Pero este no era normal. Sino que, este era oscuro. Tenía el cuerpo oscuro, unos ojos rojos, y una sonrisa demoníaca. Era una sonrisa de un demonio. Yo con un poco de confusión, inserté el disco al DVD. Luego al encender la televisión. La pantalla se distorsiona. Al televisión se empezó a poner muy extraño. Al parecer se había ido la señal. Luego la televisión por fin se puso bien. Antes de que empezara el episodio, apareció un mensaje en la pantalla, que decía. Tendrás que comprar este capítulo. Este episodio está en venta. El episodio cuesta, 2.568 dólares. Si deseas comprarlo, dale en continuar. Y pon tu número de tarjeta. Si no lo vas a comprar, dale en cancelar. Y devuélvelo a la tienda de películas, desde la misma tienda que fuiste hace rato. Gracias por leer este mensaje. Luego yo muy enojado dije. Esto sí que es una estafa. Pero que idiota estuvo el vendedor. No me quedo de otra que comprar este episodio. Decidí usar la tarjeta de crédito de mi padre. Ya que él tiene mucho dinero. Lo tuve que usar a fuerzas, si es que le voy a gastar mucho dinero a mi padre. Una vez poniendo los números de la tarjeta de crédito de mi padre. El mensaje se quitó por completo. Luego me apareció otro mensaje diferente que al otro, que decía. Felicidades. Has comprado el episodio especial del Chavo del 8. Seguro que deseas ver el episodio. No tendrás oportunidad de dejar de verlo. Lo tendrás que verlo hasta la última escena. ¿Deseas continuar? Yo sin pensarlo bien. Le di en continuar. Luego el mensaje me decía. Compra aceptada. Yo me puse cómodo en mi cama, y me puse a ver el episodio. Pero antes de que el episodio empezara. El narrador dijo con una voz muy extraña y de psicópata. Bienvenido al episodio eliminado jamás visto en la televisión del Chavo del 8. Este episodio es muy especial, así que te recomiendo ver todo el episodio completo. No tendrás más opción al ver este episodio. Tendrás que completar de verlo. Suerte. Ja, 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 ja. Tu pesadilla comienza. Solo que este episodio no es igual que a los otros. Es muy distinto que a los otros. Ahora sí. Empieza el episodio. Luego que dijo eso el narrador. Yo con un poco de confusión le di en empezar. El episodio inicio normal. El episodio inicio normal. Inicio en la vecindad del Chavo, a las 3 de la noche. La escena cambió en el apartamento 72. O sea que era el apartamento de Don Ramón. En la escena se veía al Chavo descansando en el sofá de Don Ramón. Luego se puso un tono de música muy tétrico. Era una música de terror. Luego, el Chavo se levantó del sofá. Y luego llega Don Ramón. Pero Don Ramón dijo muy aterrado. Chavo porque has cambiado demasiado, nunca nos pones atención. Últimamente estás muy distraído. Luego el Chavo tan solo le dijo que no pasaba nada. Todo estaba bien. Que solo estaba imaginando cosas. El Chavo salió del apartamento. Luego se dirigió a su barril. Antes de que el Chavo se metiera a su barril. El Chavo vio a Patty, su mejor amiga. La cual ella estaba con Kiko. Él estuvo viendo a Patty por unos minutos. Hasta que de repente ella le dio un beso en la boca. La cual él se puso muy sorprendido. El Chavo estalló de furia. Él pensó que solo estaba hablando con ella. Él se escondió en su barril. Y se salió cuando ella se fue. En la siguiente escena. El Chavo cambió muchísimo. El Chavo ya no tenía cara de niño. Tenía la cara de un demonio. Parecía ser Satanás. La escena se cambia en el apartamento de Doña Florida. La cual Kiko está pensando en Patty. Luego el Chavo se fue entrando en la ventana, sigilosamente. Sin hacer ningún ruido. La escena cambió donde el Chavo agarró un cuchillo de la cocina de Doña Florida. Y el muy furioso, le lanzó el cuchillo en la espalda a Kiko. Luego Kiko llorando de dolor le dijo. Yo siempre supe, que fueras un mal amigo. Nunca supe que fueras un demonio, eres una mala espina para la vecindad maldito imbécil. Luego el Chavo enojado, se lo estuvo clavando a fuerzas, hasta que solo había un charco de sangre. Luego la escena cambió. En un callejón oscuro. El Chavo llevó el cadáver de Kiko, a un bote de basura. Luego el Chavo agarró un bote de gasolina, y empezó a agarrar unos fósforos. El Chavo con cara de psicópata, le dijo a Kiko. Lo siento mucho amigo. Pero mereces morir. Tan solo había puro fuego en esa escena. Luego la escena terminó. Y se mostraba en la vecindad. Doña Florinda empezó a gritar el nombre de Kiko, pero ella estaba llorando. Ella estaba asustada. Luego la escena cambió donde, Patty estaba caminando por la vecindad. El Chavo se acercó a ella. Y le dijo. ¿Por qué estabas besando a Kiko? Pensaba que yo era tu amante. Y ella le dijo muy enojada. ¿Sabes qué? Tú ya no eres mi amante, ahora Kiko lo es. Tú no eres nada para mí. Tú y yo. Ya no somos nada. Nunca supe que fueras una mala influencia. Después de lo que le dijo Patty a El Chavo. El Chavo golpeó a Patty en la cabeza. Ocasionando que ella quedará inconsciente. La escena cambió en el mismo lugar que El Chavo mató a Kiko. El Chavo agarró una motosierra. Y Patty le dijo. Siempre supe que fueras un asesino. El Chavo encendió la motosierra. Y el Chavo empezó a llorar sangre. Y él con una voz de demonio. Le dijo a Patty. Lo siento mucho. Pero nunca fuiste el amor de mi vida. Ahora sufrirás en el infierno. Yo muy impaciente no lo podía creer. Me quedé muy traumado al ver esa escena. Esa escena era muy fuerte. Luego la escena cambió. En donde El Chavo iba caminando por la calle. En eso Don Ramón salió en la escena. Y le dijo al Chavo. Pero Chavo. ¿Qué has hecho? ¿Dónde están Kiko y Patty? Te pregunto por qué. No están en la vecindad. Al parecer ellos salieron ¿no? Me imagino que tú debes saber. ¿Verdad? El Chavo le contestó. Claro que sí. Vamos a la vecindad ya y van para allá. La cual El Chavo le dijo a Don Ramón. Ellos me dijeron por el camino. Que iban de regreso a la vecindad. Entonces Don Ramón y El Chavo. Se fueron a la vecindad como si nada. Luego la escena se cambia. En el departamento de Don Ramón. El Chavo y Don Ramón iban entrando. El Chavo cerró la puerta salvajemente. Don Ramón le dijo. ¿Pero qué rayos estás haciendo Chavo? El Chavo se lanzó sobre él. Y le clavó el cuchillo en la yugular. Don Ramón empezó a gritar de dolor y sufrimiento. Las últimas palabras de Don Ramón. Eran. ¿Por qué estuviste haciendo esto Chavo? Siempre fuiste un buen niño. Pero te hiciste un demonio. Luego que dijo eso Don Ramón. Don Ramón murió por completo, por pérdida de sangre. Luego El Chavo le dijo con su misma voz de demonio. Lo siento mucho Don Ramón. Pero usted tendrá que irse con Kiko y Papi. Ya que usted estará a salvo con ellos. Es lo mejor para usted Don Ramón. Adiós para siempre Don Ramón. Yo empecé a llorar por Don Ramón. Él era muy amable con el Chavo. Parecía tener un buen corazón. Luego la escena se cambia en el apartamento de Doña Florinda. Ya que ella seguía llorando por su hijo. El Chavo se metió como si nada. Abrió la puerta y empezó a ver con cara de desesperación a Doña Florinda. Doña Florinda le dijo. Asesino. Mataste a mi tesoro. Luego el Chavo le lanzó el mismo cuchillo, con el que mató a Kiko y a Don Ramón. La cual se lo lanzó en la cabeza. El Chavo muy enojado le dijo. Tu maldita perra. Nunca dejabas de golpear a Don Ramón. Pero créeme, ya nunca lo vas a volver a golpear. Porque tú y tu maldito hijo. Se van para el infierno. Es hora de que mueras. Maldita. Luego que dijo eso el Chavo. Doña Florinda empezó a llorar y a gritar de sufrimiento. Vi como el Chavo le salían unos dientes de monstruo. Y le empezó a comer la piel. Después de que el Chavo asesinara por completo a Doña Florinda. Doña Florinda quedó sin piel. Solo se le vía el cráneo y su esqueleto. Luego el Chavo volteó para la cámara. Me volteó a verme. Y él con su misma voz de psicópata me dijo. Escúchame muy bien. Si no quieres que yo mismo te asesine, como todos a estos malditos. Te voy a decir que apagues el telemizón. Y leas el siguiente mensaje que te aparecerá a continuación. Y después de leerlo. Rompe el disco y pártelo en pedazos. Te doy 5 minutos para que lo hagas. Suerte. Ja, 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 ja. Luego me apareció un mensaje en la pantalla. Y esto fue lo que decía. Y entonces así fue el último episodio jamás visto del Chavo del 8. Jamás visto en ninguna temporada. Este episodio jamás fue transmitido en la televisión. Gracias por ver el final verdadero del Chavo del 8. Ahora parte este disco a la mitad. Y así serás salvado del Chavo. Te quedan 3 minutos para hacerlo. Yo muy asustado, saqué el disco del DVD. Y lo partí a la mitad. Saqué el disco y lo quemé afuera de mi casa. Nunca supe que ese fuera un final muy macabro. Yo empecé a llorar de tristeza. Nunca supe que el Chavo fuera un asesino. Él fue mi personaje favorito de las series animadas. Jamás podré ver otro episodio desconocido. Yo esa noche no pude dormir. Esa fue mi mayor pesadilla. Tengo miedo de que algún día ese maldito asesino venga a matarme. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Gracias por ver el video.